Hola, yo soy Pastora Fajardo, gerente de Marroquinería P&P. Somos una empresa de manufactura dedicada a la elaboración de bolsos y accesorios. Tenemos una trayectoria de alrededor de 30 años. En estos momentos nos encontramos exportando a diferentes mercados y también ganado un mercado nacional. Los retos y desafíos que nos motivaron a inscribirnos a fábricas de productividad es identificar como nuestras debilidades y apuntar a un mejoramiento continuo para estar dentro del mercado competitivo, sobre todo nosotros que estamos dedicados a la exportación. Las debilidades que nosotros encontramos fue mucho reproceso y queríamos apuntar a disminuir los días de producción siendo más eficientes. Para reducir los días de producción lo que hicimos fue hacer un análisis de todo nuestro proceso desde el momento en que recibimos la orden de compra. Ahí identificamos durante ese mapeo o esa trazabilidad identificamos dónde teníamos tiempos muertos y cómo los podíamos mejorar. Inicialmente nosotros contábamos o trabajábamos de 30 a 45 días en el momento de recibir la orden hasta ser despachadas y con fábricas de productividad logramos una reducción de tres días. Le hago una invitación a todos los empresarios a que hagan parte de fábricas de productividad e identifiquen que siempre podemos estar en un proceso de mejoramiento continuo. Creo que el que haya un diagnóstico de cómo estamos funcionando y que podemos mejorar ayuda mucho desde la óptica empresarial a pasar a otro nivel.